Tío, que grande se ve así, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿La pongo? Guarda la cabina Que ya está Levanta, levanta Ah, ya está, ¿no? No, al menos le paré en el mando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, al menos le paré en el mando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, al menos le paré en el mando, ¿no? No, al menos le paré en el mando, ¿no? No, al menos le paré en el mando, ¿no? No, al menos le paré en el mando, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Me, forever you and me You've been always keeping Flying high in the sky Love me forever Love me forever